Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título Hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas del Chelsea Vamos a analizarlas, cómo ha sido la tendencia, el cambio de Adidas a Nike Y vamos a ver un poquito la evolución que ha habido Muchos me decís que haga varios equipos sudamericanos y me encantaría hacerlo de verdad Pero es que en el vídeo de aquí que veis, las 10 últimas camisetas de Chivas El apoyo fue bastante bajo para lo que suele ser esta serie Entonces estoy un poco enfadado, así que si queréis que haya nuevos episodios de esta serie Muchos likes El Chelsea fue un equipo que varios me pedisteis y por eso lo he traído Luego me decís muchos que haga las segundas equipaciones Creo que no sería igual y creo que lo podemos hacer en otra clase de vídeos Pero en este de las primeras solo me gusta agrupar las primeras para ver la evolución que hay Y con las segundas pues no se le pasa eso Una vez hecho ya todo el spam, una vez que hayas dejado el like, que te hayas suscrito, que hayas activado la campanita Te hago una pregunta y empezamos con el vídeo Y en este caso te voy a preguntar en qué año ganó el Chelsea la Champions League No sé si lo he preguntado ya alguna vez en el canal Si no pues bueno, lo pones y ya está Y sin más, vamos a empezar Bueno ya sabéis que vamos a ir desde la temporada 2010-2011 hasta la temporada 19-20 Así que empezamos por el principio Temporada 2010-2011 Adidas sacaba esta equipación con el cuello en blanco y en rojo Cosa que me gusta bastante Aunque creo que las pretinas deberían haber ido también en blanco Me gusta bastante el cuello como digo Pero el resto de la camiseta sí que usa un patrón así que no sé, parece una cara o no sé exactamente qué parece Pero no me gusta mucho Luego las tres rayas típicas de Adidas, la verdad que está bastante bien El azul y el blanco contesta muy bien Pero me falta un poquito más para que esta camiseta sea un notable Ahora la dejaría un 6,5 porque me parece muy básica Aunque como digo el cuello me parece bastante interesante Y yo creo que de las camisetas que hizo Adidas para Chelsea es de las mejores Así que nada mal la verdad Pasamos ya al siguiente año Estamos en la temporada 2011-2012 Encontramos esta camiseta que a mí personalmente no me gusta mucho A rayas horizontales, ¿vale? Con un azul un poquito más oscuro Otro un poquito más claro Seguimos con el Adidas La publicidad de Samsung también muy mítica Y en este caso lo que más destaca de la camiseta Es las sombreras, ¿no? Que las encontramos en blanco Con las tres rayas en azul Intentó innovar Adidas Pero a mí personalmente no me gusta cómo queda Si la camiseta hubiese sido entera lisa azul Pues lo mismo ese detalle Sí que me hubiese ganado Aún así las pétinas siguen siendo demasiado básicas Solo en azul Y ese template así con rayas horizontales La verdad es que no me gusta absolutamente nada Y esta camiseta de verdad que me parece De las más feas del Chelsea Porque como digo lo de las rayas a mí no me convence El tema de las sombreras queda bien Pero con las rayas como que me parece muy feo No sé por qué O sea no tiene nada que ver Pero me parece así Y por esta actuación yo creo que sería De las más feas del Chelsea En estos 10 últimos años Pasamos ya a la temporada 2012-2013 Y encontramos otra camiseta que a mí me flipa La verdad es una camiseta completamente en azul Sí que es verdad que le meten como un template en diagonal Pero apenas se nota Y lo que mola es que ya dejamos atrás el blanco Como color principal Y nos centramos en el dorado para el Adidas Para el Samsung Y para las tres rayas de la marca alemana Lo cual hace que quede un camisetón También se intentan hacer algún pequeño toque Las pretinas También en dorado El cuello redondo Un cuello que bueno No es nada novedoso Pero no está nada mal Además siempre queda bien Y no sé Lo veis puesto en torres Como brilla el escudo del Chelsea Me parece una camiseta brutal Es verdad que bastante básica Pero desde luego que yo creo que entra en mi top 3 De que luego al final del vídeo hablaremos De las camisetas del Chelsea De estos últimos 10 años Nos vemos ya en la temporada 13-14 Y vemos una camiseta bastante similar A lo que veníamos viendo antes del dorado Camiseta en un azul parecido a la primera que hemos visto Quizá un poquito más oscuro Creo que aquí le meten como líneas finitas verticales Bueno no está mal No está mal Vuelve el Adidas Vuelve el Samsung A ser blanco En este caso en la parte de arriba Las rayas de Adidas Son como demasiado grandes Ocupan demasiado Pero lo que a mi sí que me encanta aquí Es ese cuello en pico Y son esas pretinas en azul y en blanco Los colores del Chelsea No sé Me gusta mucho esta equipación Me parece un poquito básica Pero también me parece Bastante bastante chula Y por eso yo creo que también la metería ahí en el top Tengo que verlas Luego es verdad que cuando la ves puesta Estamos viendo a Hazard Sí que se te queda una camiseta muy simple Pero bueno Si la vemos así Solo la camiseta La verdad es que sí que llama más la atención Que otras que hemos visto antes Y vamos ahora a la que me parece Yo creo que la equipación más fea del Chelsea De estos últimos 10 años Estamos con la camiseta de la temporada 14-15 Las rayas horizontales No son de mis favoritas El juego del degradado este Bueno no degradado Sino que pasa de más finitas a más gruesas No me gusta Adidas, Samsung y las tres rayas De la marca alemana En blanco Pretinas desaprovechadas Cuello bastante básico Camiseta básica Que el template no me gusta Creo que es la más fea En este caso pasa al contrario Que antes Creo que puesta No queda tan tan fea Como si la vemos sola Sobre un fondo blanco Como la vemos en la parte de la izquierda De la foto Pero aún así me parece Muy básica Y muy fea La verdad es que no sé No es fea O sea tampoco es fea Pero sí que A mí personalmente el template no me gusta Y por eso de todas las que hay del Chelsea Yo creo que esta sería la última Que me compraría Aunque tampoco es tan tan fea Como otras que hemos visto Continuamos Ahora vamos a la temporada 2015-2016 Cuando Adidas presentó esta camiseta Para el Chelsea Que se parece bastante A la que hemos visto Hace dos temporadas Vuelven a meter las líneas Esas verticales Muy muy finitas Y luego pues bueno La Adidas en blanco Las tres rayas en blanco Y aquí sí que ya encontramos El cambio en la publicidad Pues pasamos de Samsung A Yokohama Tyres O Tyres O como se pronuncie Pretinas que intentan aprovecharse Pero Esos pequeñotes en rojo Para mí no No son suficientes Al igual que el cuello Pero bueno No sé Esta camiseta Tampoco queda mal Lo que pasa es que puesta Te parecen todas iguales Las del Chelsea O sea no No mete mucho cambio Y por eso a mí Tampoco es que me guste mucho En el siguiente año El Chelsea hizo la camiseta Que yo he puesto actualmente Y que es verdad Que bueno Intenta innovar un poco Ya la estoy viendo en pantalla Con ese dragón Creo que es O ser mitológico Siempre me equivoco Me lo podéis dejar en los comentarios Y tú la ves así Sobre la pantalla Y sí que es verdad Que te parece una camiseta Bastante novedosa Por así decirlo Pero si luego nos fijamos en Hazard Tampoco se nota para nada Puesto O sea Está demasiado bajada La opacidad Por así decirlo Del muñeco Creo que si la hubiesen subido demasiado Igual hubiese molestado O sea que No sé Supongo que lo intentaría hacer Para que quedase de la mejor forma posible Pero tampoco me parece Una súper innovación Porque si la hemos puesta Prácticamente no se ve Y lo único que destaca Es ese cuello en blanco Con algún detalle en azul Luego las pétinas También desaprovechadas El Aidas El Yokohama También bastante básico Y no sé Esta camiseta Para ser la última De días con el Chelsea Es verdad que Para lo que es Adidas Se intentó arriesgar Se intentó arriesgar Pero sinceramente Tampoco hizo una camiseta Súper novedosa Así que bueno Esta fue la última camiseta De Adidas Para el Chelsea Pasamos ya a la temporada 17-18 Yo sabéis De hecho lo he dicho aquí En el tal de las camisetas Y en un montón de vídeos Si seguís mi canal En directos Que a mí Adidas No me gusta mucho Porque es bastante clásica Bastante No sé Rompe poco con lo establecido Hace camisetas muy básicas Y a mí me gusta personalmente Más Nike Pero la temporada 17-18 Odie la camiseta Que hizo Nike Para el Chelsea Porque me pareció Una camiseta Súper ultra mega aburrida He hecho O sea Al final no cambia tanto De las camisetas Que ha hecho Adidas Si lo hemos visto Porque al final La marca En este caso Nike Adidas Va en blanco La publicidad es en blanco Y lo que yo he hecho de menos Por lo menos Es que antes Estaban al menos Las tres rayas en blanco Y le daban algo más A la camiseta Esta camiseta es azul Escudo del Chelsea El Nike Y la publicidad Nada más Ni pretinas bien Ni cuello bien Se queda una camiseta Bastante básica Aún así es verdad Que bueno Cuando le daban puesta A los jugadores Si que me gustaba Un poquito más Que cuando solo la veía Pero de verdad Que me parece una camiseta Bastante básica Y que cualquier equipo Podría tener Y hombre El Chelsea es un equipo Muy importante A nivel mundial Nike es una marca Muy importante Creo que la asociación Tenía que Hacer algo más Que esto O sea Primer diseño Demasiado conservador De Nike Seguramente por eso Porque tampoco En la primera camiseta Quieren innovar mucho Pero aún así Creo que Se pasaron De conservadurismo Y pueden haber hecho Hago un poquito más arriesgado Y en el segundo año De Nike Con el Chelsea Ya sí que vemos Un poquito más de atrevimiento Estamos viendo esta equipación Que bueno Sigue siendo un poco básica Con ese azul tan oscuro Que apenas varía Pero bueno Ya vemos que se interna así Líneas muy finitas Horizontales En blanco En rojo Llama un poquito más la atención Es verdad que a mí Me parece fea la equipación O sea A mí así no me gusta Que de hecho La meteremos dentro de poco En un parecido razonable Porque se parece un montón A unas que analizamos De Cagliari Y de Crotone Pero bueno Por lo menos Intentaron innovar un poquito O sea no es la camiseta Del año anterior Es una camiseta Que llama un poquito más la atención Pero a mí personalmente Tampoco me termina de convencer Y por eso esta camiseta Bueno Tampoco me la compraría Y tampoco creo que Que Nike haya aportado Muchas cosas mejores Al Chelsea Creo que estaban incluso Antes mejor con Adidas Y bueno Por lo menos Intentaron innovar Como vamos a ver En la última camiseta La he visto el año pasado La temporada 19-20 Que ya la estáis viendo Que en este caso sí que Hicieron yo creo Un atrevimiento más Más grande De lo que quería hacer Adidas Porque os acordáis de Adidas Que lo hemos visto antes Con la camiseta que yo tengo Del León S Que lo metían como Con poca opacidad Tal Aquí Nike directamente Mete creo que es partes De Stamford Bridge Por toda la camiseta Y una opacidad más alta De hecho a mí me recuerdan Como no sé Como viñetas de cómico O algo así Es una camiseta que al principio Me gustaba mucho Pero que luego Se me quedó demasiado Como demasiado arriesgada ¿Sabes? O sea como que Nike Para mí no encontró el punto medio Entre arriesgar Y ser conservadora Lo hemos visto En la evolución de Nike Se ve perfectamente Como ha hecho primeramente Un diseño muy básico Luego le ha ido metiendo Unas pequeñas pinceladas Y ya en el tercer año Le ha metido esta camiseta Que ya sé que Intenta innovar bastante Intenta hacer una camiseta distinta Deja atrás incluso El azul clásico del Chelsea Porque casi que destaca más el negro Y por eso bueno Pues esta ha sido La evolución de Nike Se ve bastante grande Pero es que encima Para el año que viene Aquí os dejo las filtraciones De las camisetas del Chelsea Bueno que ya son oficiales De la temporada 2021 Creo que ahí sí Nike Ha encontrado el punto perfecto Entre una camiseta innovadora Y una camiseta del Chelsea La verdad es que el diseño Del año que viene Para mí es de los mejores Y bueno Si tuviese que quedarme Con tres camisetas De los últimos diez años Del Chelsea No me quedo con ninguna de Nike Es raro Es raro que yo No me quedo con Nike Antes que con Adidas Pero me parecen demasiado O conservadoras O extravagantes Por eso yo me quedaría En primer lugar Solo voy a decir el primer puesto Porque creo que son camisetas Que tampoco me gustan mucho Con la camiseta de la temporada 2012-2013 Apuesto por el dorado Porque creo que como hemos visto Es la única camiseta Que sí que es verdad Que hace algo distinto Al final el Chelsea Siempre había sido blanco y azul En este caso hacen dorado y azul Y creo que queda muy bien También es una camiseta Bastante básica Pero bueno Creo que me quedaría con esta Aunque como os digo Las diez últimas equipaciones Del Chelsea Tampoco es que me gusten mucho Y ahora es de turno En comentarios me puedes decir Cuáles son tus camisetas favoritas Y me puedes dar ideas Para que haga próximos vídeos Sobre esta serie Que para mí Es de las mejores del canal Así que por favor Déjate un like Suscríbete al canal Y también activa la campanita Que es muy importante Como digo Me tienes que dejar en comentarios Que otras marcas quieres ver Acuérdate que ya hemos hecho El Real Madrid El Barcelona El Atlético de Madrid Chivas de Guadalajara El Inter de Milán Y hoy el Chelsea Así que esos equipos Ya no los vamos a hacer Y nada como digo Muchísimas gracias por ver el vídeo Te recuerdo que te voy a suscribir Aquí a mi izquierda Aquí debajo puedes seguirme En mi Instagram Y preguntarme cualquier cosa Por aquí debajo te voy a dejar el vídeo A las equipaciones del Barça Vale Las diez últimas Y nada que muchísimas gracias Por estar ahí Y que nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós